¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una pistola verde! ¡Venga, tío! ¡Venga, el último! ¡Venga, vamos a tener suerte! ¡Cien pavos! ¡O sea, cien de oro! ¡No, pistola azul! ¡Pistola verde, pistola azul! ¡Ya no juego más! ¡No, no! ¡Ya te lo dejaste! ¡Joder, con santuario! ¡No me traigas aquí, tío! ¡Mira, me he encontrado una cosa verde! ¡Tú que las vas comprando por cien pavos! ¡Vale! ¿Tú dirás dónde está el guante de feed, el manager? ¡No! Están en la zona adentro ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Tendrías que ir donde está la marca! ¡No la veo ya! 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 ¡Espera! ¡Voy a hacer espacio! ¡Esto es mío, eh! ¡Espera! ¡Voy a por ello! ¡Ya estamos con esto! ¡Es mío que compartir! ¡Esto es como posterger, tío! ¡Cuando entra! ¡Pues igual! ¡CALORINE! ¡Ya! ¡Eso está lindo! ¡Tírale la cuerda! ¡Ven hacia la línea! ¡Hostias! Y encima la zona va a empezar ¡Mira, me he encontrado una cosa! ¡No te preocupes! ¡Yo tengo guante de feed! ¡Opa! ¡Vale! ¡Toma! ¡Gracias! Y yo ya avanzo, eh avanzo porque ¡Ah, sí! ¡Les veo! ¡Están conmigo! ¡Ya! ¡Hasta la zona! ¡Hostia! ¡La zona también! ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Gracias! 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 ¡Oh! Me han tirado, me han matado ¡Gracias! ¡Uh! Tienes que curarte Ese tengo que curarme, ese ¿Cuántos quedamos? Te quedan 6 ¡Gracias! ¡No! Tienes que curarte ¡No! 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 No, no va muy bien la tela, daño. Frega cuando quieres, sabes, has visto la corona, ¿no? Está defectuosa, sí, dos coronas. Sí, yo que, si quieres, cambiamos, están reviviendo, hijo de puta, Franco, pintó la camucha. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Bum, bro! ¡Que guay! ¡Que de puta madre! ¡Que de puta madre! ¡Que de puta madre! ¡Vaya tira! Pero la tela araña hay que cambiarla, está defectuosa. Sí, macho. Los guantes, los guantes de Spiderman. ¡Gracias por ver el video!